Tenemos que informarle al país, a los trabajadores que están cortando ruta en 100 lugares de toda la Argentina, desde Jujuy a Tierra del Fuego, que los compañeros Lorena Torre y Martín Rodríguez son liberados. No vamos a aceptar que prohíban el derecho a protestar, porque sin derecho a manifestarse, ninguno de nuestros derechos están garantizados. ¿De qué delito lo acusan? De movilizarse, de organizar a miles de personas por trabajo genuino y contra el hambre. En la Argentina es un derecho constitucional manifestarse y ninguna ley particular de Mendoza ni de ninguna otra provincia puede impedirlo. Los radicales de la provincia custodian el ajuste que aplican los Massa, que aplica Tolosa y que aplican los Fernández en todo el país. Así que bueno, tenemos que celebrar esta victoria, pero tenemos que ir por la absolución, porque las causas siguen y estamos llenos de causas. En Jujuy, en Tierra del Fuego, en Neuquén, en Córdoba, en todas las provincias del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!